Música Señoras y señores, llega uno de los momentos más emotivos porque vamos con los niños a su promesa de fidelidad a nuestra bandera y cada una de las escuelas vaya levantando sus banderas, por favor, los nombramos. Las escuelas 25 de Mayo, Maestro Lodueña de Lazo, Instituto Parroquial Nivel Primario de Montecristo, Escuela Especial Jerónimo de Morgas, Domingo Faustino Sarmiento de Medialunic, Antártida, Argentina y nos acompaña también Maestro Domingo Nogal. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano cuando conquistamos la libertad. Representa nuestra patria, nuestra soberanía y conforma nuestra identidad, la de todos los hombres y mujeres de este pueblo. Además encarna nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, las balbinas e islas del Atlántico Sur, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y sus logros, con su celeste y blanco nos recuerda el cielo de nuestra patria y nos impulsa a cumplir con nuestros deberes, a ejercer nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia escrita con la esperanza y el esfuerzo de mujeres y hombres, los que nacieron en nuestra patria y los que vinieron a poblarla. Simboliza además nuestro presente en el que, día a día, debemos consolidar la democracia que nos ayuda a la tarea de construir una sociedad más justa para todos los argentinos, que nos comija en el camino de conquistar el conocimiento que nos hará libres para decidir nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones argentinas. El señor Vicegobernador procede a tomar promesa y fidelidad a la bandera. Prometen defenderla, respetarla y amarla con fraternidad y tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiendo a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestros suelos y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, no logramos! Seguidamente, el señor Vicegobernador tomará juramento de fidelidad a la bandera a la promoción 69 y 70 de la Escuela de Oficiales de Policía Libertador General Don José de San Martín. ¡Agrupación firme! ¡Sobre el hombro! ¡Uno! Cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía Libertador Don José de San Martín, juráis ante Dios y la patria seguir constantemente tu bandera y defenderla hasta perder la vida ¡Ni juramos! Muy bien, allí pasaba también lo que ocurría en Montecristo, en este acto oficial del gobierno provincial, pero por su...